Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado, llamadle en tanto que estás cercano. 18 de Agosto Y cantaban un nuevo cántico diciendo, Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido, para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Apocalipsis, capítulo 5, versículo 9 Todos los días celebro el gozo del Señor. Me alegro en el hecho de que Dios me ha rescatado y liberado de la tiranía del pecado y la maldición. Cuando lleguemos al cielo, el tema de lo que cantaremos será, Tú eres digno, oh Dios, de tomar el libro. La dignidad de Dios es lo que hace que mi corazón cante. Ese sería el tema de mi cantar por toda la eternidad. Ansío caminar por las calles de oro celestiales y cantar sobre mi Salvador que me liberó. Hace poco he notado cierto interés en la segunda venida de Cristo, en el rapto y en nuestro destino en el cielo. Hay quienes vuelven a hablar de Apocalipsis. Una de las cosas que me ha llamado la atención en alguno de los libros nuevos que salen a la venta es la fascinación con los ángeles. Todo el mundo parece estar tratando de describir a esas criaturas celestiales. Supongo que si puedes darte el lujo de especular, sería bueno tratar de saber quiénes son esas criaturas celestiales. Me preguntaron tiempo atrás si sabía algo de ellas y respondí simplemente ven a verme cinco minutos después del rapto y te lo diré. Jerusalén dorada, bendita con leche y miel, al contemplarte el corazón se calla y la voz no resuena. No sé, oh, no sé qué gozo nos espera allí. El esplandor de la gloria será una dicha sin igual. Bernardo de Cluny Oremos Ansío, oh Dios, el regreso del Señor Jesucristo. Hay tanto de la profecía que no conozco ni conoceré, pero esto sé. Jesús volverá pronto por mí para llevarme a su hogar. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. 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 Gracias.